Miren que bonito, ya no creo que es el look. Aquí hay puros pinos. Aquí es totalmente diferente a la ciudad. Aquí casi no hay casas, pero son muy antiguas. Aquí casi hay más como fincas. Aquí viene. ¡Woo! Por aquí, las casas. Y la ciudad, yo estoy esperando a la ciudad, no hay aquí. ¡Woo! Si quieren olvidarse de la ciudad, esta es una buena opción. Los árboles, una casita, alejado de todos. Los árboles. 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 Los árboles.